Y la mayoría de ellas, con cosa satisfactoria, todavía ha tenido guardada una última, la que muestra la reacción. Es aquí y ahora. Todos empujando hacia la misma meta. Es ahora cuando necesitamos mucho más que 11 jugadores. Juntos, demostrando que la presión nos hace más fuertes. Todos para uno y de uno para todos. No hay otra manera de conocer la grandeza, porque aquí no hay equipos ni milagros pequeños. Es ahora y aquí, con el último aliento, cuando todos nos juntamos para que ese esfuerzo sea el mayor de todos. Ahora que llega el final, sacad toda la fuerza que lleváis dentro. La fuerza de todos, la fuerza de nuestro fútbol.